Es muy difícil crear y muy fácil destruir, es muy fácil bajar, lo más difícil es volver a subir al monte donde naciste por ley. Es muy fácil llegar, difícil reconocer, es muy fácil caer, difícil es volverse a poner en pie en el combate. No dejarse vencer, es muy fácil ser docil y debil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas y resistirse bien difícil es. Es muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar, es más fácil vivir ficción en realidad y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte mi friend, escúchame, yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que no se trata de religión, más bien se trata de amor propio y no querrás acabar en un ataúd, envidiendo la vida de otro. Recuerda que no semos puros, sino más alto, pero poco a poco, vamos bajando, vendiendo nuestra alma al diablo a cambio de una eterna condena y yo. Es más fácil tomar una decisión y es difícil tomar la correcta, es más fácil pasar por una situación y difícil aprender de ella. Es muy fácil proponerse una meta y difícil que las cosas no se tuerzan, resulta difícil cuando hablas por convicción y muy fácil si es por experiencia. Entonces recuerda, el rastrante envía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia, aléjate de la bestia. Recuerda, el rastrante envía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia, aléjate de la bestia. Recuerda, el rastrante envía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, aléjate de la bestia. Recuerda, el rastrante envía fuerza, sabiduría y paciencia, aléjate de la bestia.